La Luz Esperamos un momento porque ahora viene otra cosa se quieren tanto los chicos que ahora que se quieren en serio ahora viene algo un poquito mas oscuro por eso me dijeron porque yo entrara para presentar porque esto es bastante... Toma un poquito la luz ya ves lo que es el clima ay eso es el clima de voz ahí están en brazos por eso te hace quiero decirles que como docente yo no me hago cargo de lo que hacen les voy a contar que todos son mayores y este que era el más pequeño ya cumplió los 18 así que todo va por cuenta de ellos y bueno, lo siento mucho se ha venido a algunos de los padres o a amigos que hubieran así pero de verdad no es mi problema sino en realidad ya me he sacado la matrícula pero si me queden estoy en casa un aplauso para nosotros